Música 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 Sí, sí. Yo te quiero ver. Ay, Adelix. Que está teniendo, me derrama, y nunca paso verdad mal, que no te ha acabado en la montaña, perdéjo. Yo te quiero ver. Sí, sí. Te quiero verte 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 Te quiero Alicia Muzica Te quiero verte Te quiero verte Te quiero Fiesta de aquí 1966, hay mucho más Te quiero Cajamendo Te quiero Rubio ¡Vamos!